Ya esta Vamos a ver si ahorita ya esta transmitiendo Vamos a ver Se tarda un ratito en mandar la señal a todos Pero ya esta A ver esta bella de donde esta El lobo que viene Ya Juga juga cacauga Vamos a ir a levantar unos estudiantes Unos estudiantes Ánimo con toda la actitud Vámonos Dale comandante Vámonos Hola que tal buenas buenas Así es fuiste el primero Ahora andamos en un vas guatemalteco Andamos en este Vamos a levantar unos pasajeros Unos pasajeros Unos pasajeros Por aca Arenas Unos pasajeros Como? Muchas gracias por hacer like a veces A veces no miro los comentarios No miro las alertas Vámonos No, ya te ganaron, ya te ganaron. No, este es el primero. Vamos a... vamos a irnos rápido con la cámara cero. Rápido, rapidísimo. Vamos a irme. A ver qué tan lejos... aquí está. Ah, caray. Aquí es. Gracias por hacerle casos. Vamos a levantar a unos... a unos pasajeros por acá. Ah, mira, mira. Por ahí no hay camino, hombre, en fin, nada. ¿Dónde está? Oh, aquí están los cabrones. Aquí están los cañacos. Vamos. De reversa. Hola, ¿qué tal? Buen, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Ya los agarre? ¿O qué onda? ¿Por qué no los vayas a agarrar, verdad? Estaban... Bueno... Vámonos, pues. Vamos a darle. ¿Lo escucha bien todo por ahí? Bueno, bueno, se me pasa acá. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo anda, amigos? ¿Cómo anda, amigos? ¡Andale! 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 ¡Fuga! 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 Se le abrió la puerta de atrás tal vez Uga cacauga, uga uga Se le abrió la lexito, papi Tengo miedo Andalo pues Andalo pues Uga cacauga Vamos a darle pues Vamos a llevar estos Estos pasajeros Puros estudiantes Puros estudiantes Puros estudiantes ¡Vamos! 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 ¡Con gångub säga p pioneering increased! ¡Vamos! ¡Vamos! Cacahuga 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 detached from city ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, lobos! ¡Fuga! ¿Qué onda? ¡Bueno, bueno! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andan, damios? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Comandamos ¡Bien! 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 Bien descansados, ahora sí dormimos excelente pero porque hay tanta contaminación aquí no bueno que cambia la hora no me gusta no gusta no gusta lluvia no lluvia es que así no se mira bien con neblina o con contaminación ya estuvo la chamba o todavía no entras a trabajar a trabajar no entras a trabajar vamos vamos no entras a trabajar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien de combustible. Vamos. en la noche. Fuga fuga. Vamos. 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 Huga fuga fuga. Caca huga. Vamos. 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 a la extrema. va a地 внутри. va te exhala. regardez, ru sτά. su takenzze, Vanos. 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 a andale no funcionan los parabrisas no funcionan ah si, fuga fuga Vámonos Vámonos Fuga-fuga, brakan. Fuga-fuga, brakan. Fuga-fuga, brakan. Fuga-fuga, brakan. Fuga-fuga, brakan. Mi toque casi se esparpaja, pero pura mano se me raja. Fuga-fuga. Fuga-fuga, brakan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay! ¡Lo mandé a volar aquel! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a quitar la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! 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 Andresito Suárez, gracias por hacer la ICAZON ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ya estuve la chamba eso es todo, eso es todo no hay que aflojarle no hay que aflojarle porque se hacen cocas se hacen cocas se hacen cocas ¡Hm! 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 me faltó ponerle algo a este troque ahorita le vamos a poner no tiene los escapes esto ahorita se arregla esto ahorita se arregla ¡Hm! La Cámara de la Cámara ahi va mi compañero guatemalteco miren ahi va adelante ahi esta mi compañero guatemalteco miren igualitos vámonos ahi va otro ahi caray jose gómez gracias por ese like a su bienvenido bienvenido ahi va otro ahi ma monos ahi ma monos vamos 3 horas para llegar ahi ma monos 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 voy a hacer unas modificaciones al camión unas modificaciones porque no tiene sus no tiene sus este escapes ahi ma monos ahi ma monos ahi ma monos ahi ma monos